Un año más ha convertido en tradición el Oktoberfest en Marbella, la Costa del Sol, y este año con un paisaje diferente, hace ya ocho años, mismo Manfred me lo va a decir. Y bueno, pues ya tenemos aquí todo este paisaje maravilloso que es Agrojardín, todo lleno de árboles y plantas preciosas. Así que bueno, nos encontramos como si estuviésemos en Alemania. Vamos a hablar con la familia de Manfred y Verónica, su hija, que nos va a hablar de esta tradición y de cómo se va a celebrar este año, qué comida van a tener, música, bueno, de todo para estar en pleno ambiente de Bavaria, de Muniz. Bueno, buenas tardes. Hola. ¿Tu nombre es? Soy Iris, la hija. Yo creo que es la primera vez que te entrevisto. Sí, creo que sí. Me encanta la camisa que llevas, Siri, es preciosa. Esto lo hacéis traer precisamente para esta ocasión. Eso, tenemos más, tenemos cuatro camisetas y los vestidos también, pero estas para mañana, más fiesta. O sea, cada día diferente, ¿no? Sí, claro. Lo típico, la tradición, ¿no? Claro, para que quede muy típico, todo y tradicional. Bueno, Verónica, un año más, enhorabuena, porque hacéis esta fiesta increíble. ¿Qué tal, cómo estás? Bien. Bueno, este año ya veo que habéis cambiado todo el look cada año, nueva ropa, nuevas cosas, pero la zarzicha alemana y la cerveza alemana, esa siempre es la misma, porque auténtica del país, ¿no? Claro, claro, la misma de paulana, ¿no? Un paulana muy típico de rubia y el otro es una especialidad del drigo. Bueno, este año, ¿quién va a amenizar la fiesta? ¿Qué músico habéis traído para que amenice con el baile y la fiesta? Es la música típica de Baviera, de Hartmut Shehinger, y la otra es Leonhart y... Y Karin, sí. Y mañana viene también Hartmut y después viene Gema, una española muy guapa y muy fuerte con la música. Desde ya podemos decir que ya empieza la fiesta, que ya empieza la Oktoberfest, aquí en Agrojardín, en término municipal de Estepona, pero al lado de Marbella. Enhorabuena, un año más y estaremos con vosotros también acompañando en esta fiesta. Y bueno, y brindaremos con esa cerveza también buenísima, que no marea ni nada, ¿eh? Esto es lo bueno, me encanta, que podemos beber mucho y no nos sentimos mareadas, ¿verdad? Eso. Sí, muy bien. Bueno, me imagino que habréis estado haciendo un poquito de pesas durante todo el año para poder sujetar esas jarras tan grandes, ¿no? Que pesan un litro, ¿no? Sí, un litro y un medio litro ahí también. Bueno, pues 0.3 por el trigo. Bueno, luego vamos a poner a prueba a ver si soy capaz de levantar muchas jarras, ¿eh? Eso. A ver. Bueno, pues enhorabuena. Son mujeres muy fuertes en Múnich, ¿eh? Con las jarras, ¿eh? Ellas tienen 13, 12 jarras en una parte. En una parte, claro. La mujer alemana. Bueno, habéis comprobado que año tras año vienen más españoles también a vuestra fiesta de Ostobefest. ¿Es mucho españoles? Yo pienso sí, yo pienso sí. Vienen ya más españoles por domingo, pero el resto yo pienso 30, 25, 30% de españoles. Bueno, pues estaremos aquí con vosotros acompañando también en esta fiesta y a lo mejor incluso me he visto yo también con el traje típico alemán. Gracias. Gracias. Una canción famosa en Alemania. Ah, una canción famosa en Alemania, bitte. ¡Gracias! Dimmst du noch an die Zeit zurück, als wir glücklich waren und so jung? Du und ich wollten Freunde sein und wir waren es mit Begeisterung. Einer war für den anderen da und so gingen wir durch die Kunden. Was soll uns trennen, wer soll das können, dachten wir mit frohem Sinn Doch das Leben trieb uns in die Welt hinaus, jeder fand sein Mädel, baut es sein Zuhause Aber heute feiern wir nun endlich unser großes Wiedersehen Lange, 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 lange ist es her Lange, 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 sagen wir uns nicht mehr Lange, 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 lange bleiben wir heute da Reden von der schönen Zeit und dann wird uns klar Alles klar! Freunde sind auf dieser Welt Dankeschön, Dankeschön für den Soundcheck Und jetzt machen wir beide noch Denn unser Lieb Oleg ist die Bona Und jetzt ist die Bona, die der Hardy Neulang heißt Hardi Hart, richtig gut Ich kann nicht von meinen어 haben Hardi ist mehr, plugging Yo me llamo Patricio, Patricio el primero de Baviera, Baviera, el primero de Baviera, Patricio, ok. Ich war du gewesen, du nix da gewesen. Ole, est de còna, ole, quoi es soll. Das Meer und die Sonne und dazu ein Herz aus Gold. Andaluzi es un trago y yo creo que cada día y la noche la guitarra se escucha. Y yo me llamo a la cara que nunca se puede olvidar. Y yo puedo vivir como yo me llamo. Olé, este pola, olé, costa de sol. Das Meer und die Sonne und dazu ein Herz aus Gold, costa de sol. Andaluzi es ein Traum und mich zieht es doch hier. Meiner nahe anzuschauen, die Alambra zu sehen. Dann mit dir von Malaga runter bis nach Gibraltar. So kann Leben sein, Leben sein, wie ich es mag. Olé, este pola, olé, costa de sol. Das Meer und die Sonne und dazu ein Herz aus Gold, costa de sol. Andaluzi es ein Traum, muss ich heute auch gehen. Weiß ich eines ganz genau, dass wir uns wiedersehen. Und dann malen wir noch dran, wie der Herz in den Sand. So kann Leben sein, Leben sein, wie ich es mag. Und dann malen wir noch gerne und mich zieht es doch hier. El mar y la sol, y además un herzado, la costa del sol, la costa del sol, la costa del sol. ¡Ole! Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Bueno, son muchas las canciones que tenemos. Ya, las canciones, mucha música en Bavarese, Bavaria, Alemán, hoy. ¿Cuáles son las canciones más populares? Aquí en España o en Alemán. Bueno, a Español las cantadas en Alemania. En Alemania, en Oktoberfest, I have a new song, I speak in English because it's better for me than in Español. And there is a new song called Atomlos, comes later. And my new song, what you just heard, was Ole Estepona. And it was written by Patricius. Y la de Patricius, bueno, es fantástica. He is an old songwriter and he made this song for me. Bueno, pues muchas gracias y a disfrutar todo el mundo de la fiesta. Gracias. Gracias de nada. Bueno, vamos a saludar a Patricio, que también ha cantado, aunque él va a estar aquí más de cliente, no como cantante, ¿no? Sí, sí. Hoy es solo cliente, pero grande amor a la música. He escrito muchas canciones para otras cantatas, ¿cómo se dice? ¿Para otra fiesta? Sí, 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 sí. Fiesta para otras cantantes. ¿Para cantantes? Sí, 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 para otra. No sé. No sé si... Viva aquí, Engelbert Humperdinck. Engelbert Humperdinck. He sang a song of mine en español, aquí brillan miles de estrellas, la ciudad tienen miles de luces, sé que hay mucho aquí de valor, para mí solamente estás tú. Engelbert, en inglés, heart of gold, es muy famoso este canto. Precioso, muchas gracias Patricio y a disfrutar de la fiesta. Sí, sí, gracias, hoy soy cliente, solo cliente, beber cerveza y cantar con jadi, basta. Gracias, gracias. María Elena, por Elena. Gracias, gracias, muy bonito. Bueno, pues nada, disfrutar de estos tres días de Ostopperfé, un fin de semana en el cual el domingo va a estar todo el día hasta las 12 de la noche y hoy hasta que el cuerpo pueda aguantar tomando chupito y cerveza. Bueno, nosotros también vendremos a disfrutar de esta fiesta y vamos a hablar con los propietarios también de Agrojardín. Bueno, en esta ocasión Agrojardín se fusiona con Ostopperfé porque es la primera vez que se elige de escenario y es un buen escenario maravilloso donde celebrar y la gente puede disfrutar también de este paisaje. Y aquí, bueno, pues en pleno Agrojardín con árboles y, bueno, mucho oxígeno. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenido a Ostopperfé. Bueno, veis cómo fusionaron un poco con Alemania para este fin de semana solamente. Sí, fue una propuesta que hicieron la colonia de Alemania de la Costa del Sol de tener un marco distinto donde celebrar el Ostopperfé. Bueno, y empezamos a hablar, empezamos a calentarnos, empezamos a diseñar y, bueno, y aquí está, y aquí está, pues, disfrutando de Alemania. Es fantástico porque además con Tai con muchísimo aparcamiento, no hay problemas para aparcar y para moverse con toda libertad y dar un paseo y ver estos árboles tan bonitos y realmente una etapa muy bonita que hemos empezado el otoño y celebramos también a Ostopperfé. Enhorabuena, Antonio. Muchas gracias a vosotros por acompañarnos, ¿eh? Olé, Estepona, olé, costa del sol. Bueno, esta fiesta tanto para hombres y mujeres. Las mujeres ya la habéis visto con jarras de litro que pesan un montón y fuerte y espectacular. Así que esperamos que Victoria, la dueña también de Agrojardín, que antes he hablado, Antonio Bazán, pero espero que ella también esté preparada para coger estos litros de cerveza y también beberlo, que esto no tiene alcohol, nada, ¿no, Victoria? Bueno, por supuesto que estamos muy, muy preparados para meternos en este mundo germano, ¿no? Esto es bastante bonito, muy original y, bueno, aquí estamos preparados para beber cerveza o lo que haya que hacer. Bueno, realmente la iniciativa de funcionar un poco este fin de semana, Ostopperfé con Agrojardín, yo creo que ha sido una buenísima idea porque el entorno es fantástico, algo que pega, ¿no?, con el momento. Hombre, claro, además nosotros tenemos muchos clientes de Alemania, o sea que también es un poco apoyarlos a ellos y darle la bienvenida a nuestra casa y divulgar la cultura, que al final es de lo que se trata, ¿no? Pues felicidad de Victoria, porque ha sido una idea genial. Gracias. Muchas gracias, gracias. Bueno, vamos a hablar con Eva Dula, que es concejala y, bueno, se une también a esta fiesta de Ostopperfé, ya que ella es alemana y me imagino que habrá vivido muchos, muchos años en Alemania, disfrutando también de la fiesta tradicional. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, tengo que contradicir, llevo 52 años aquí en España y me encantan las ferias, en ferias puedo hablar muchísimo, del Ostopperfé se ha asistido nada más que una vez hace 30 años, así que para mí eso también como si fuera turista, parece muy bonito. Parece que se haga en España esta fiesta típica alemana. Estamos en Europa, no cree que en todos los países la fiesta es importante, tenemos que celebrarlo juntos, porque para beber y para pasarlo bien, yo creo que así uno conoce a nuestro vecino y también lo que es increíble es que eso nos une, como el deporte, como la música, las fiestas, y ya están empezando con la música bien bávara. Eva, ¿qué es lo más típico, lo más típico de este día, de esta fiesta de Ostopperfé? De beber, mucha cerveza. ¿Qué se dice cuando se brinda? ¿Cómo se brinda? Prost, prost, prost. Espero que es verdad, porque 52 años son más españolas que alemanas. También yo había escuchado algo que decía uno, que se contaba, uno, dos, tres, y para adentro. ¿Cómo sería esto en alemán? ¡Uns, zwoa, ksofa, prost! Original Monaco. In München steht a Hofbrahaus, oans, zwoa, ksofa, prost! Salud! 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 ido al cine internacional, esta semana de cine que se ha organizado en Estepona y le doy la enhorabuena por ello que ha sido de verdad un cine fantástico. ¿Qué nos podrías resumir para esta temporada de otoño que va a haber en Estepona? Bueno, Estepona está muy viva, todo el mundo está viendo la transformación histórica que ha tenido en los últimos dos años, cómo se ha reequipado, hemos hecho una transformación del casco histórico que no hay comparación con cualquier otra ciudad y hemos conseguido hacer del centro de Estepona un gran importante foco de atracción turística, esto no es sólo una transformación física, no es sólo lo que se ve sino que va acompañado con una programación cultural muy importante, con una programación deportiva muy importante y el otoño va a ser buena prueba de ello, así que el que quiera que venga a Estepona y lo compruebe. Muchísimas gracias, enhorabuena por su labor para el pueblo, gracias. Un abrazo a vosotros. Gracias, María. Gracias, María. Gracias, María. Gracias, María. Gracias, María. Gracias, María. Gracias. El primer lugar en Estepona, en Estepona, es un ejemplo de la renovación de Estepona. En la última vez, ¿qué ocurre en Estepona? En Estepona, ¿qué ocurre en Estepona? En Estepona, ¿qué ocurre en Estepona? ¡Fest! ¡Viva! ¡Viva! ¡Danke! Bravo! So, und ich werde jetzt den ersten Schluck unseres schönen Marlano-Biers, das auch extra aus München kommt, werde jetzt den ersten Schluck heute mir gönnen mit unserem lieben Bürgermeister. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Danke, Herr. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit. 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 Ein Prosit más todavía. Gracias, eh, saludos a tu Line y saludamos a tu padre... Manolo, saludos, que tienes un sucesor, vamos que lo está haciendo genial, Perm justice. bueno, es chévere. Gracias a vosotros.